Bueno, antes que nada Osvaldo es un lugar donde intentamos que todas las personas, tanto los turistas como los locales, puedan venir y disfrutar de una noche sin preocupación por la alimentación, porque abarca tanto al celíaco como al vegetariano, como a cualquier persona que quiera venir y comer y disfrutar de una noche y tampoco tener la necesidad de gastar tanto dinero para tener una noche especial, porque nosotros lo que vendemos es una experiencia más que nada, de venir, disfrutar el local, disfrutar del servicio, disfrutar de la música, de la atención y de la comida, por supuesto. Entre lo que más elige la gente, ¿qué destacarías? Y la gente come mucho la burger Osvaldo, que es una hamburguesa muy rica, es de pollo el restaurante, nosotros vendemos, trabajamos con pollo y con verduras, hacemos nuestros panes también, que son aptos para celíacos, trabajamos con el trigo sarraceno, la harina de sorgo, la harina de maíz y la fécula de mandioca, esos son nuestros ingredientes. ¿Cuánto puede gastar en promedio, así, entre una bebida y algo para picar, algo para comer, tranqui? Y más o menos el ticket promedio va entre los 350 y 400 pesos, después si por ahí agregás un vino, ahí te subo un poquitito más, pero ese es el ticket promedio de lo que gastaría uno acá. En cuanto a las promociones, ¿hay promociones disponibles durante la semana, días especiales? Tenemos los miércoles, le dedicamos a la mujer, tenemos 30% para una mesa de mujeres y los jueves le dedicamos a la música, los martes tenemos sushi y generalmente va todo enero y todo febrero estamos haciendo un 2x1 en tragos, a partir de las 7 de la tarde hasta las 10 de la noche y a veces nos estiramos un poco más también porque queremos que la gente disfrute y la pase bien, más ahora en vacaciones y esas son nuestras promociones que tenemos ahora aquí en el restaurante. ¿Hay algún 2x1 también aparte? El 2x1 es de tragos, es el único 2x1 que tenemos en este momento. Quiero invitarle a todos que vengan a conocer, a vivir la experiencia Osvaldo, que es muy grata, la gente se va muy contenta y que tengan la confianza de que aquella persona que no tiene otro lugar donde ir a comer acá puede venir y estar seguro de que mañana, el día de mañana no va a tener ningún inconveniente porque de hecho a las personas, a los celíacos que vienen, generalmente le hacemos un seguimiento y le preguntamos cómo se sienten, cómo están, para saber si el servicio es realmente de excelencia porque para eso trabajamos. Estamos de las 6 de la tarde hasta las 1 y viernes y sábado hasta las 2.